Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal hablando de magia con Encarni LG. Vamos a hacer hoy un ritual maravilloso porque se llama conservar nuestro amor con un frasco atrae pasión. Bueno, pues esto es para que nuestro amor siempre se mantenga fresco, con pasión, con ardor, con ganas, que no se enfríe, en fin, que no se enfríe el amor con la monotonía y con el pasar de los años y del tiempo. Así que tomar nota, vamos a preparar este talismán y vamos a hacer que la pasión entre nosotros y nuestra pareja nunca se aleje. Así que tomar nota con un bolígrafo y papel de los materiales necesarios. En primer lugar vamos a necesitar un frasco de cristal con tapa, puede ser un tarro de conservas que lavemos bien o de mermelada, bueno de lo que queráis, bien limpito pero que tenga tapa. Luego vamos a necesitar azúcar integral, dos papeles pequeños, blancos, lisos, sin rayas, sin cuadros, con un lápiz, miel de abeja, tres ramas de canela y un poquito de nuestro perfume preferido. Dicho esto, vamos a proceder a hacer este ritual maravilloso. Primero tomaremos el frasco y vamos a colocar dentro un poquito de azúcar integral. A continuación vamos a escribir en cada uno de los papeles nuestro nombre y el nombre de nuestro ser amado o ser amada y vamos a colocar sobre cada papelito con el nombre, sobre cada nombre, un poquito de miel. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a pegar estos dos papelitos de modo que queden ambos nombres juntos mirándose así de frente y los vamos a enroscar. Vamos a formar con estos papelitos un cilindro. Ahora a continuación lo colocaremos dentro del frasco y a su alrededor vamos a poner las tres ramitas de canela dentro del frasco, claro. Ya como punto final cerraremos el frasco y guardaremos este tarro en un lugar fresco y ahí lo podemos dejar, bueno, pues todo el tiempo que queramos. Esto ha pasado un tiempo y si queréis lo podéis renovar y volver a hacerlo otra vez. Bueno, ¿qué os parece? Todo lo que sea para despertar la pasión y hacer que nuestro amor no se muera, todo esto es muy interesante. Así que si vosotros y vosotras estáis en la situación de una relación larga, donde parece que la pasión decae, pues nada, os va a venir nada de maravilla este ritual. Así que si os ha gustado, por favor, manita hacia arriba, suscribiros si no lo habéis hecho aún, activar la campanita y así os llegará todos mis rituales de primera mano y compartirlo, compartirlo con vuestras redes sociales y también con vuestras amistades, que les va a venir muy bien y os lo va a agradecer. Y ya nada más que deciros que sonreáis, sonreáis, sonreáis. Es muy bonito tener una sonrisa en el rostro para que nuestra vida sea muy positiva, luchar por vuestras metas, seguir los pasos hacia ellas, no tiréis nunca la toalla. Y ya sabéis, yo, en Carni, os mando un fuerte abrazo, os deseo lo mejor de lo mejor y os espero en mi próximo ritual.